Soy Carlos Gallo, jefe regional público del ANSES, acá estamos realizando un nuevo operativo de la unidad de atención MOIL, esta combi del ANSES, que tiene computadoras, tiene conexión a internet, así que eso nos permite realizar trámites de manera instantánea, lo estamos realizando en esta oportunidad junto con el PAMI, el INADI, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el Instituto Nacional del Teatro, que también está participando. Este tipo de operativo nos permite atender los trámites de manera instantánea, digamos, resolver trámites de manera instantánea, todo tipo de trámites, menos lo que es créditos e inicios de jubilaciones y pensiones. El resto de los trámites se hacen, digamos, de eso se puede hacer consulta, el resto de los trámites se hacen de manera instantánea. Así que, bueno, por supuesto que en este caso estamos acá en el barrio Cano, en la ciudad de Mendoza, pero el objetivo de este tipo de operativos es recorrer a lo largo y a lo ancho de la provincia. La semana que viene, por poner un ejemplo, vamos a estar en el Sorneado, el día lunes, el martes en el Nihil, esto es San Rafael, y después miércoles, jueves y viernes vamos a estar en General Alvear. Así que esto nos permite llegar, como nos pide el Presidente de la Nación, a acercar nosotros, el Estado Nacional, a un montón de vecinos y vecinas que tienen mucha dificultad para llegar a una oficina del ANSES. Así que esto nos permite realmente pensar que los beneficios de la seguridad social, esos derechos universales de los que nosotros siempre hablamos, que realmente puedan llegar a todos y a todas y no sea un privilegio para quien tiene la cercanía de llegar a una dependencia del ANSES, más allá de que es un organismo que tiene una capilaridad territorial bastante importante. Y, como decía, poder realizarlo con otro tipo de organismos nos permite, digamos, llegar a un universo más amplio de argentinos y argentinas que requieren de la atención del Estado. Comenzado el año escolar, una de las consultas principales es la escolaridad, y nosotros lo podemos decir ya, como se informase unos días, que entre 4 y 17 años, aquellos niños, niñas y adolescentes que perciben asignación universal por hijo o asignación familiar lo van a cobrar de manera automática ahora, en el mes de marzo. El resto, para los menores de 4 años que están escolarizados, tienen que presentar el formulario. Lo mismo para los mayores de 18 años que perciben asignación por hijo discapacitado. Están escolarizados, tienen que presentar el formulario y a los 60 días lo van a percibir. También, relanzado el Progresar, hace unos días también son muchas las consultas que llegan. Las consultas de la inscripción, el proceso de inscripción, se puede hacer a través de la web. Para terciario y universitario es obligatorio a través de la web. Educación obligatoria, que es terminación de primario y secundario, puede ser a través de la web o lo pueden realizar de manera presencial. En el caso de que puedan encontrar un operativo de la UDAM, también pueden hacer esa presentación. La unidad de atención móvil, vamos organizando los operativos periódicamente, se van definiendo los lugares, así que el medio de difusión son las redes sociales. Yo les invito a que puedan seguirme en mis redes sociales, todas son cgalloc. Mi nombre es Carlos Gallo, vuelvo a repetir, así que pueden seguirme en las redes sociales y ahí van a ver el cronograma de los operativos. Próxima semana, San Rafael y General Alvear, pero en lo que resta del año vamos a estar recorriendo esos distritos más alejados para poder acercarnos a esos vecinos y vecinos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Consuelo Mariela Herrera, soy la delegada asesora del INADI de Mendoza. Hoy estamos acá en el barrio Cano, en un operativo territorial que estamos haciendo en conjunto varios organismos. El operativo está organizado por ANSES y bueno, nosotros decidimos adherirnos porque cuando me empezaron a hacer notas, una de mis visiones que tienen que ver con la gestión era poder hacer que el INADI tenga como una impronta más territorial, que pudiese estar en todos lados porque la gente necesita poder acceder a la información y poder conocer la institución, cómo funciona, de qué manera, cómo funcionan las denuncias, cuáles son los tipos de discriminaciones. En general tratamos de asesorar a la gente todo el tiempo y bueno, ayer estuvimos en el barrio San Martín de acá de Capital y hoy estamos acá. En Facebook tenemos la fanpage que se llama INADI Mendoza y nosotros por lo general todos los principios de mes contamos con un cronograma de estas actividades y ahí decidimos qué día y en qué persona podemos estar, porque bueno, como somos pocas personas las que laburamos en la delegación necesitamos como por lo menos tener esta cuestión territorial y también estar dentro de la institución e ir trabajando todo esto. Entonces, cuando decimos cuándo y dónde vamos a estar, que solo informamos ANSES porque ellos son los que organizan, en este momento nos agregan a un flyer y ahí nosotros empezamos a difundir el flyer una semana antes, en la red de lo que acabo de decir, de Facebook de INADI Mendoza. La gente suele llamar por diversas cuestiones que están relacionadas con la discriminación, en principio por discapacidad, ¿sí? Después hay cuestiones que tienen que ver con el género, la identidad de género, o sea, la denuncia por que me discriminaron por ser mujer, que es muy común esto, ¿no? Que todo el tiempo la gente está discriminando a las mujeres. Después las denuncias por la identidad de género también relacionadas al colectivo travesti trans y después a las maricas que las discriminan todo el tiempo, a las torcas, entonces va por ahí. Después tenemos otro tipo de denuncias que tienen que ver con la gente migrante, ¿no? Después hay una cuestión que tiene que ver con las corporalidades, ¿no? Las corporalidades, las diversas formas de cuerpos, también hay una cuestión que tiene que ver con eso, con una cuestión hegemónica de la mirada, de la belleza y de todo esto que tiene que ver con que hay personas que no encajamos con los cánones o los estereotipos de belleza de la mirada machista y patriarcal, entonces, bueno, sucede que también nos llaman, se asesoran con nosotras y realizan denuncias por estas cuestiones de la obesidad, por ser muy flaca, por ser marrona, por no ser rubia y todas estas cuestiones. Les indicamos que se tienen que meter a una página que es la de www.inadi.gov.ar Tienen que descargar un formulario, ¿sí?, que es el formulario de denuncia, lo tienen que llenar con sus datos personales, tienen que poner el relato del hecho y si quieren adjuntarle también materiales audiovisuales que sirvan como evidencia. Luego tienen que poner sí o sí, digamos, la persona o la entidad a quien denuncian, ¿no? Eso se envía al correo de mendoza.inadi.gov.ar Este dictamen funciona como un documento, ¿no?, para un posible pedido de justicia, ¿no? Vos, una vez que tengas el dictamen, inicias un juicio o previo a iniciar el juicio, esperas el dictamen y ya tenés un refuerzo para que los jueces y las juezas no tomen decisiones de manera arbitraria, ¿no?, y respeten como estas cuestiones institucionales donde nosotros estamos dando conocimiento de hechos de discriminación. Las cuestiones de género, de racismo y de pobreza, que son los ejes nacionales con los que estamos trabajando. Además, bueno, el INADI tiene como otra cuestión, aparte de las denuncias, que son las actividades de promoción de derechos y prevención de la discriminación. Que, bueno, justamente lo que estamos haciendo ahora acá en los operativos tiene que ver con la prevención de la discriminación y, bueno, la promoción de los derechos, que está como todo relacionado porque le acercamos un poquito la info a las personas, ¿no? La gente se acerca, consulta, nos dice, mira, qué es el INADI y les contamos cómo funciona, cuál es la concepción de discriminación, digamos, las actividades que llevamos adelante y hay folletería también que te informa todo eso y también, bueno, le repartimos la folletería y mantenemos de esa forma comunicada, informada la gente, ¿no?